En el centro de América El Salvador es un jinete valiente Siempre dispuesto a luchar Con verdadero coraje y feroz tenacidad Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no Es un país muy hermoso En el podrás encontrar Bellos paisajes y playas Que te incitan a soñar La gente de nuestro pueblo Trabaja con gran empeño Y gritan con mucho orgullo Soy puro salvadoreño Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no ¡Buena bambú! Que vengan de Venezuela De Colombia y Argentina Los amigos y hermanos de América Latina A los amigos del norte Aquí los voy a esperar Y les mostraré en Santa Ana Y les mostraré en Santa Ana Las ruinas del Tazumal Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no Yo soy centroamericano Nacido en el salvador Nacido en el salvador A mi querido terruño Lo llevo en el corazón Yo soy centroamericano Nacido en el salvador A mi querido terruño Lo llevo en el corazón Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no Tierra, cusca, pleca, sí señor Tierra de valientes como no A nuestros hermanos salvadoreños Que se encuentran en cualquier parque del mundo Reciban un saludo de la orquesta ¡Buena bambú! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!